Varios vehículos fueron arrastrados por la fuerte lluvia que cayó este jueves en el norte de Quito. En el sector de la Ofelia los propietarios de los ejércitos tuvieron que levantar sus enseres para que no se dañaran y barrer el agua que ingresó hasta el interior. Se inundaron todas las máquinas, este es un taller, todo se inundó, allá son dos bodegas que también están inundadas. Doña Carmen argumenta que esta ha sido la pesadilla durante estos últimos días que se han registrado fuertes lluvias en la zona. En un momento mismo yo estaba asustada de ver a mi hija que me llama a decir mamá ya nos estamos ahogando, entonces eso es el problema y ahorita miren todas mis cosas ya se dañaron la lavadora, los refrigeradores, los sillones y ya no sirven para nada eso. El director del ECU 911 cuenta que este jueves fue el día más complejo en lo que se refiere a inundaciones, colapsos estructurales y movimientos en masa por la fuerte lluvia que cayó especialmente en el norte de Quito. Estos días hemos estado teniendo llamadas entre 20 o 30 por emergencias, hoy hemos tenido 80 y este es el mayor número en todo este tiempo. El secretario de seguridad del municipio sostiene que son 78 los sectores más vulnerables a inundaciones en la ciudad de Quito. Nosotros tenemos 103 estructuras de captación, estas estructuras de captación están ubicadas ya al pie de las gravas. También existen 72 zonas que corren peligro ante posibles deslizamientos de tierra, una de ellas es la pendiente que se encuentra en la autopista general Rumiñahue a la altura del trébol, en donde ya se realizan trabajos para evitar que los árboles caigan a la vía. Pues ya hemos verificado que en realidad se está teniendo problemas el talud en cuanto a los árboles, pero ya estamos dando solución. El cuerpo de bomberos y la Secretaría de Seguridad continúan con el plan de prevención de lluvias en Quito, identificando las zonas más vulnerables. Las calles que teman los jueces y los judiciales. Con cantos en favor de la vida y en rechazo a la violencia reaccionaron los familiares y amigos de Liserrio Frío, quien fue asesinada por su pareja sentimental con 35 puñaladas el año pasado, al enterarse que aún no podrán conocer la sentencia para el responsable. Algo que realmente nos tiene ya mal en la situación, mi madre, mis sobrinos, porque a cada rato nos están recordando lo sucedido, que es bastante doloroso. Es que son siete meses de lucha constante en busca de justicia y el tiempo se extiende aún más, incluso para la lectura de la sentencia, por una sanción administrativa del Consejo de la Judicatura a uno de los jueces integrantes del tribunal. Entonces, con el fin de evitar una posible causa de nulidad del proceso, se va a esperar los 15 días hasta que termine la sanción del señor juez para que se proceda a dar lectura de la sentencia. En base a los indicios presentados, esperan que se aplique la máxima pena para el procesado, quien tendría antecedentes de violencia intrafamiliar. Exactamente, todo el peso de la ley, lo que establece la pena máxima en el Código Orgánico Integral Penal, que son los 34 años con 8 meses. La lucha continúa para que este caso no quede en la impunidad y además para que estos hechos de sangre no se vuelvan a repetir. Queremos, en este caso, crear precedentes en la provincia del Carchi, que no vuelva a suceder esto con ninguna persona más. Es que en medio de este caso de femicidio están dos menores de edad. Ellos son los más afectados en esta parte porque de un rato para otro perder a su madre y su padre, pues tras las rejas no es nada fácil. La TSA busca cubrir más de 6 mil puestos de agentes de seguridad en 430 aeropuertos de todo el país para la temporada de verano. Al hacer el anuncio de las futuras contrataciones, la Administración de Seguridad en el Transporte indicó que el progreso en las vacunaciones contra el COVID-19 hace prever un aumento significativo de los viajeros en los próximos meses. En la actualidad, el número de usuarios en los aeropuertos ronda la media de un millón al día. Es decir, esto es un 40% más que los registros en esta misma época, pero era el año pasado, cuando ya estábamos en pandemia con restricciones y confinamientos.